Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente y muchísimas gracias por estar acompañando en estas transmisiones. El día de hoy vamos a trabajar una clase de gimnasia para pequeños en casa, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hacer un acercamiento lo más aproximado a un elemento o a un aparato que existe en la gimnasia que son las barras, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a necesitar en esta clase? Ok, el día de hoy necesitaremos solamente un colchón o una superficie acolchonada, ya saben que lo podemos sustituir por cobijas o por si tienes algún tapete de yoga o algún tapete acolchonado puede funcionar bastante bien. Ocuparemos un espacio aproximadamente de dos por dos y además vamos a ocupar un bastón, ¿ok? Este bastón lo puedes encontrar en casa y además lo puedes sustituir en diferentes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar, ¿listos? Ya saben, muy bien, vamos a comenzar. Entonces, nos vamos a poner en una posición neutra, muy bien, y lo que vamos a comenzar es a calentar de arriba hasta abajo, ¿ok? Vamos a comenzar moviendo la cabeza, las orejas hacia los hombros y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a decir ahora con la pareja diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Cabeza arriba y abajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cambiar con los hombros arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Con los brazos extendidos vamos a levantarlos y a bajarlos totalmente estirados. Arriba, abajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con los mismos brazos estirados vamos a comenzar a cruzar por adelante y abrirlos en diagonal. Cruzo al frente y abro en diagonal y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a colocar las manos en los hombros y vamos a hacer círculo de hombros muy grande y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Vamos a trabajar un poco de movilidad en el pecho. Entonces vamos a entrelazar los dedos y vamos a hacer muñequeo en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4 y vamos a aventar con la palma adelante hundiendo totalmente el pecho. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Vamos a cambiar un poquito. Vamos a poner las piernas separadas, pies viendo a las diagonales y vamos a hacer una flexión de rodillas para estar un poco más cómodo. Vamos a subir los brazos y vamos a agarrar codo con codo, ¿ok? Y los vamos a colocar encima de la cabeza, ¿ok? Y aquí con la pequeña flexión vamos a hacer flexiono 1 y cuando extiendo me voy a un lateral, ¿ok? Flexiono 2 y al otro lateral, ¿de acuerdo? 7 y 1, subo, giro 2, subo, pam, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a cambiar manos en la cintura y vamos a aventar la cadera al frente y atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos quedamos con la cadera al frente, cadera al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio. Muy bien. Vamos a trabajar con ahora las piernas separadas y lo que vamos a trabajar es manos en las rodillas y voy a flexionar 1, 2 y estiro las piernas lo más que se pueda 1, 2. Tratando de que nuestra espalda se estire lo más que se estire totalmente, ¿ok? Entonces flexiono 1, 2 y estiro 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamos. Manos en el suelo, ¿sí? Manos en el suelo y por un lateral va a subir nuestro brazo y vamos a regresar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El otro brazo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a caminar un poco con las manos en esta postura. Vamos a caminar un poco al frente y vamos a estirar lo más posible. Ok, vamos a estirar aquí con la cabeza entre los brazos, estiramos y descansamos. Ahora, lo que vamos a trabajar es flexiono de una pierna y lo que vamos a jugar es hacer una rotación en la pierna. 1, 2 y giro 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. El otro pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y cambio. Los vamos a colocar en 4 puntos y ahora aquí lo que vamos a trabajar mucho es mucho movimiento de muñecas. Para en tanto, vamos a colocar las manos en el suelo y vamos a colocar los hombros encima de las manos. Colocamos los hombros encima de las manos y vamos a caminar un poco más por delante y regresamos. Y adelante, regreso, adelante, regreso y adelante. Me quedo ahí un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Vamos a hacer un poco de cambio de manos y para esto vamos a colocar la mano en diferentes posiciones, rotándola lo mayor movimiento posible y vamos incluso a invertir la mano con las palmas hacia arriba. Y los hombros están por encima de la mano y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y descanso. Descanso. Ahora bien, lo que vamos a trabajar un poco, vamos a trabajar con los dedos. Entonces, vamos a colocar la palma de nuestros dedos, ¿sí? Toda, 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 toda la palma de la mano y vamos a levantar la palma colocando solamente en el suelo los puros dedos. ¿Ok? Toda la palma de la mano, los dedos bien abiertos. Bajo y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, muy bien. Vamos a cambiar, vamos a colocarnos sentados con las piernas juntas, ¿sí? Nos colocamos sentados con las piernas juntas y lo que vamos a trabajar es, desde la espalda, en una postura lo más estirada posible, lo que van a sentir es que intentan hacer un pequeño arco en la espalda baja y siempre mostrando y que se vea el cuello, ¿ok? Siempre que los hombros estén debajo. Ok, subimos los brazos y voy a hacer. Bajo, 1, 2 y arriba, 3, 4, ¿ok? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a colocar las plantas de los pies pegadas una con otra y vamos a ponernos en posición de mariposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio. Vamos a separar las piernas, ¿ok? Siempre con las rodillas viendo hacia el cielo y lo que vamos a trabajar es mandar el pecho a una de mis rodillas totalmente, siempre lo vamos a pegar y con las manos por enfrente, ¿ok? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Pego el lateral del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Y nos vamos hacia la otra pierna. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Nos vamos a pegar totalmente el lateral del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso, ¿ok? Vamos a ahora bajar totalmente el tronco lo más estirado posible al frente y regreso, ¿ok? Vamos a colocar los brazos encima y de no poder lo vamos a colocar enfrente. ¿Listos? 7 y 8. Y 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, de nuevo. 1, 2, 3, arriba. Arriba, 1, 2, 3, otra vez. Y 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, y último movimiento. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, descanso. Muy bien. Para cambiar un poquito necesitamos trabajar mucho la flexibilidad del tronco. Entonces nos vamos a reincorporar de pie. Y vamos. Con las piernas bien juntas, lo que vamos a trabajar es de posición de cunclillas. Vamos a colocar las manos en el piso y aquí provoca que el pecho ya toque con las rodillas. Necesitamos que hagamos 1, 2 y cuando extiendo las rodillas totalmente el pecho no se separa y que la cabeza caiga, ¿ok? Que demos un poquito de gravedad hacia el suelo para que nuestra cabeza siempre esté en contacto con las rodillas, ¿ok? 1, 2, estiro, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ahí me quedo. Necesitamos que la cabeza caiga por sí sola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien, ok. Pues nuestro cuerpo ya está listo para activarlo un poco más. Entonces, vamos a traer ahora sí un poco el bastón, ¿ok? Con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y bien, vamos a hacer el acercamiento lo más posible a uno de los ejercicios o aparatos que se trabajan en la gimnasia artística, que son las barras, ¿ok? Entonces, para este ejercicio lo que necesitamos solamente es que el bastón no tenga tanto movimiento, ¿ok? Entonces, un poco vamos a separar. Las manos van totalmente a la abertura de los hombros, ¿ok? Y vamos a trabajar un poco la postura ahuecada, ¿ok? Para trabajar un poco la postura ahuecada necesitamos ir al suelo, ¿ok? ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, pues en el suelo lo que vamos a realizar, intentar es, nos vamos a totalmente acostar, ¿sí? Nos acostamos y lo que vamos a trabajar es, los brazos están encima o bien con nuestra barra, que la tenemos en este momento, vamos a sujetar la barra que llegue a la mitad de los muslos y lo que vamos a trabajar es de que nuestros hombros se eleven, ¿ok? Se eleven del suelo y nuestro abdomen siempre tiene que estar lo más comprimido y más apretado, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la postura y levantamos los hombros siempre comprimiéndolos y que la abertura de las manos no sea ni mayor ni menor a los hombros, ¿ok? Entonces, siempre hay diferentes maneras de sujetar la barra, pero de momento solamente la vamos a sujetar de esta manera, sencillo, ¿ok? Con los dedos hacia nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a colocarnos, elevamos los hombros, piernas bien juntas y aquí estamos en posición ahuecado, ¿ok? Lo que vamos a trabajar a partir de este momento es, vamos a subir un poco y desplazar la barra sobre nuestras piernas resbalándola, ¿ok? Vamos a resbalar de la mitad de los muslos en adelante, ¿ok? Uno, dos, tres y cuatro, ¿ok? Y siempre con nuestros hombros encima, ¿ok? Las piernas no se elevan del suelo y siempre se mantienen lo más junta posible, ¿ok? Bien, nos acostamos, piernas juntas, estiradas, manos en los muslos y siempre la vista viendo hacia las puntas de los pies. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿ok? Muy bien, este es uno de los ejercicios con los que vamos a estar controlando todo el cuerpo cuando ya nos pasemos a la parte en alto, ¿ok? Y, ok, otro de los ejercicios con los que vamos a trabajar es que nos vamos a colocar totalmente sentados, intentando que la espalda esté súper ahuecada, que hemos descubierto cómo es totalmente con el abdomen lo más oprimido al cuerpo, ¿ok? Venga, aquí apretado. Y lo que voy a trabajar es que voy a intentar subir las dos piernas y desplazando ahora la barra hasta las espinillas de mi cuerpo, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿ok? Muy bien, para hacer los siguientes trabajos, que son los elementos de ejecución que se trabajan en los niveles principiantes en la gimnasia, lo que vamos a trabajar es, vamos a colocar las piernas juntas totalmente acostados y la barra vamos a colocarla en la cintura, ¿ok? Una vez colocada, vamos a subir las piernas a 90 grados, subo y bajo, ¿de acuerdo? Vamos a trabajarlo 10 veces, ¿listos? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, esto es para que nos dé fortaleza en el abdomen inferior. Ahora bien, lo que vamos a trabajar un poco es, vamos a subir las piernas un poco más de 90 a la vela y las vamos a acercar lo más aproximado hacia nuestra cara, ¿ok? Entonces, lo vamos a trabajar de esta manera. Bien, está la barra, nos colocamos, vamos a trabajarlo a partir de sentado, entonces tenemos nuestra barra a la mitad de los muslos y nos vamos a acostar en vela y regresamos, ¿ok? Vamos a trabajarlo 8 veces, 7, 8 y arriba, abajo, siempre con la espalda ahuecada y arriba, abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y 8. Muy bien, una de las cosas que debes de estar conscientes y es de que el bastón no se esté moviendo por sí solo ni que tenga un desequilibrio, siempre tienes que tener control sobre él, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las barras en la gimnasia siempre van a estar fijas, ¿ok? Siguiente ejercicio que vamos a trabajar en el suelo es el siguiente. Ahora sí, vamos a ligarlo un poco más, vamos a ir de vela hacia nuestro cuerpo, ¿ok? De vela a las rodillas, lo más pegado a nuestra cara, ¿ok? Vela. Cambio, lo más pegado. Regreso. Vela. Vela. Lo más pegado. Vela. Vela. Última vez. Y arriba. Y descanso. Muy bien. Ok, el siguiente ejercicio que vamos a trabajar, ya lo vamos a trabajar a nivel un poco más elevado. Entonces, hacemos a un lado nuestro colchón, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a colocar nuestra barra siempre a la mitad de los muslos y vamos a colocar la espalda ahuecada. Vamos a trabajar un poco en relevé, ¿ok? Siempre aquí en esta postura y nos vamos a mantener aproximadamente 20 segundos, ¿ok? Procura que los tobillos no se te separen, ¿ok? Vamos a reducir el daño que nos podamos realizar. Arriba. Ok, entonces que los tobillos no se separen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Espalda ahuecada. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y descanso. Muy bien. Ok, para los siguientes ejercicios que vamos a trabajar es muy importante que seas muy consciente de que la barra no se nos puede separar, ¿de acuerdo? Entonces, para los siguientes. Vamos a tener la barra siempre bien apretada y lo que vamos a trabajar es, vamos a hacer subir una pierna por un lado sin que la barra la estemos tocando. En este caso, vamos a llevar nuestro bastón, vamos a llamarle barra, ¿ok? Entonces, bien apretado, siempre con la abertura de las manos. Aquí y subimos. Subimos la pierna a 90 y regresamos, ¿ok? Como si intentara pasar la pierna sobre nuestra barra y de regreso, ¿ok? Entonces, piernas bien juntas, ahuecada a la espalda y subo, paso y regreso, ¿ok? Siempre con la pierna estirada, trabajemos con las piernas estiradas y no es lo mismo que nos digan solamente que estiren las rodillas, aquí es realmente lo que siento. Entonces, nosotros tenemos que sentir que nuestras rodillas tienen la mayor amplitud, ¿ok? Y como lo vamos a lograr, recuerden que las rodillas siempre flexiono, están dobladas, estiro y voy a intentar hacer una contraarticulación, ¿ok? Provocando que tenga la mayor amplitud nuestras rodillas, ¿ok? Entonces, postura bien ahuecada, ¿sí? Y subimos la pierna, estirada y regreso. Vamos a hacer 8 con cada pierna, solo subo y cambio, subo y bajo, ¿ok? ¿Listos? Apretado, 7, 8 y subo, 1, bajo. Traten de aguantar un segundo arriba, 2, arriba, bajo. 3, abajo, 4, abajo, 5, abajo, 6, abajo y 7, abajo, 8. Perfecto, la mayoría de los errores que se cometen aquí es que cuando se sube la pierna, lanzamos la cadera al lado contrario para tener mayor estabilidad, pero hay que corregir siempre la cadera, ¿ok? Siempre nuestro cuerpo debe estar sobre su mismo eje. Vamos a trabajar con la otra pierna, ¿ok? Bien apretados, tienen que trabajar ambas piernas para trabajar la parte importante de los músculos de los flexores, ¿ok? Entonces, apretamos y subimos la pierna, 1, abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ok, muy bien. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a trabajar es un poco las manos, ¿ok? Mi bastón por el momento no pesa nada, pero si ustedes en casa tienen una botella de agua o incluso una pequeña pesa, es muy importante que la puedan ocupar, siempre y cuando a sus limitaciones, ¿ok? Entonces, vamos a sujetar ahora la barra con los dedos viendo hacia mi cuerpo y vamos a colocar los codos lo más pegado a mi cuerpo, ¿ok? Los codos ya no se mueven y lo que voy a hacer es voy a subir las manos lo más posible y bajarlas. Subo y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy a quedar con los dedos viendo hacia mi cuerpo y voy a hacer pequeños empujes hacia mí, ¿ok? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a hacer todo lo contrario, ahora voy a invertir toda la muñeca. 1, 2, y aquí no voy a hacer nada de empujes ni nada, solamente voy a dejar que la mano ceda, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien. Un poquito de trabajo, entonces vamos a agarrar nuestro bastón, vamos a colocarlo encima de nuestra cabeza, ¿ok? Piernas separadas encima y vamos a subir y bajar los hombros de manera que suban hasta los orejas y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso. Muy bien. Para el siguiente ejercicio ya vamos a aumentar un poco la cuestión de las técnicas en la gimnasia. Entonces, vamos a trabajar algo muy cercano en la gimnasia, que es un elemento que se llama cabalgata. Para este elemento es, nos vamos a colocar de postura inicial en barra, ahuecada, bien apretado. Vamos a subir mi pierna a 90 grados y pasarla y mantenerla de esta distancia, ¿ok? Por encima de nuestra barra. Es decir, vamos a tener la pierna aquí, ¿ok? Ojo, cosas muy importantes. La barra siempre tiene contacto con la pierna que no se levanta y con la pierna que se está trabajando o que se está elevando, ya no la vuelve a tocar, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Estamos en postura de 90 grados, subo la pierna, paso, ¿ok? Vimos cómo hicimos un cambio de mano. Para este cambio de mano solamente es hasta que la pierna ya esté cerca de mi mano y mi mano sienta la pierna, es cuando muevo, dejo pasar la pierna y vuelvo a sujetar la barra, ¿ok? Entonces, postura inicial, todo ahuecado, subo mi pierna a 90 grados, paso, siente mi pierna, ahí aguanto, 1, 2 y regresa del mismo modo, ¿ok? Vamos a trabajarlo 8 veces con cada pierna, ¿ok? Es muy importante que entre y que salga la pierna, ¿ok? Recordemos que estos ejercicios es un poco más para estar más introducidos a los primeros niveles de la gimnasia artística, ¿ok? Entonces, apretamos, postura inicial, ahuecado, subo mi pierna, paso, 1, 2, regreso por el mismo lado, 2, subo la pierna, 1, 2, regreso la pierna, y 3, regreso, 4, 5, ok, que no haya desequilibrio, 6, y descanso. Vamos a trabajar con la otra pierna, ¿de acuerdo? Igual, postura inicial, todo ahuecado, ok, subo la pierna, 1, regreso, 2, regreso, 3, regreso, 4, regreso, 5, y regreso, 6, y regreso. ¿Ok? Muy bien, ok, entonces vamos a subir un poco de nivel y para mayor, vamos a aumentar la dificultad de estos ejercicios y también ya acercarlo a lo que vendría siendo una cabalgata en la gimnasia artística, ¿ok? Entonces, para hacer esto, necesitamos juntar el ejercicio anterior y vamos a aumentar. Entonces, terminamos nosotros en 90 grados, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un paso largo, es decir, vamos a perder el equilibrio y vamos a mandar todo el peso del cuerpo adelante, ¿ok? Entonces, tenemos nuestra pierna, vamos adelante, caemos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es de que nuestro bastón no se tiene que separar de la pierna de atrás, ¿ok? Quedamos en una postura de desplante y solo la elevamos la pierna, ¿ok? Y regresamos. ¿Sí? Entonces, sube mi pierna a 90 grados, cambio el peso, voy lo más adelante posible, caigo y subo la pierna, ¿ok? Entonces, postura ahuecada, muy bien, totalmente ahuecado, subo la pierna a 90, cambio, cambio el peso adelante y solo elevo la pierna, ¿ok? Regreso por el mismo camino, subo la pierna, cambio afuera y regreso, ¿ok? Muy bien, vamos a tener que trabajar esos ejercicios, yo los voy a trabajar unos dos y ustedes trabajenlos en casa unas seis veces para que lo estén coordinando, ¿ok? Entonces, apretamos, postura inicial, subo la pierna, paso, aprieto, cambio el peso adelante, caigo y elevo la pierna, ¿ok? Regreso por el mismo camino y a postura inicial, ¿ok? Vamos a hacerlo una última vez, ¿listos? Postura ahuecada, ¿ok? Subo la pierna, paso la pierna, cambio el peso, levanto la pierna, regreso y cambio, ¿ok? Muy bien, yo lo hice con mi pierna dominante, si tú en casa eres zurdo, puedes trabajarlo siempre con la pierna dominante, ¿ok? Para un poquito movernos y alterar un poco, vamos a colocar nuestro bastón de manera de una línea o de un límite y vamos a trabajar pequeños saltos de lado a lado, ¿ok? Entonces, está nuestro bastón y vamos a saltar de lado a lado, ¿ok? Primero, sin ningún movimiento, solamente de lado a lado y luego lo vamos a hacer lado a lado con desplazamientos, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro bastón y de lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿ok? Vamos a trabajar ahora con desplazamientos al frente y cuando termine al frente me voy exactamente del mismo camino para atrás. Identificamos bien nuestro límite y nuestra línea, vamos de lado a lado y uno, dos, tres, atrás, uno, dos, tres, atrás, uno, dos, tres y descanso. Muy bien, vamos a trabajar ahora, tenemos el bastón, colocamos una pierna de lado a lado, ¿sí? Y vamos a hacer, flexiono, salto al frente, flexiono, salto al frente y va el mismo camino hacia atrás. Salto, salto, al frente, salto, salto, atrás, salto, salto, al frente, salto, salto, atrás, salto, salto. Muy bien, vamos a trabajar, muy bien, vamos a trabajar, cierro, abro, en el aire es cuando tengo que juntar las piernas y cuando caigo tengo que abrir las piernas, ¿ok? Entonces, tenemos piernas separadas, salto junto, abro, salto junto, abro, ¿ok? Atrás, ¿ok? Y exactamente lo mismo, frente y atrás. ¿Listos? Al frente y atrás. Siete, ocho y uno, dos, tres. Atrás, uno, dos, tres. Siempre con la mirada en el bastón. Vamos a hacer igualmente ejercicios de cojito de lado a lado. Voy a colocarme en postura en un pie y voy a saltar de lado a lado. Y luego de regreso. Siete, ocho y uno, dos, tres. De regreso, uno, dos, tres. Y cambio de pie. ¿Listos? Siete, ocho y uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Ok, siguiente. Lo que vamos a trabajar un poquito en este inter de la clase. Puedes tomar un poquito de agua. O simplemente tomar un descansito. Lo que vamos a trabajar un poco ya son estiramientos. Ok. Muy bien. Entonces, para dar término. Vamos a regresar nuevamente nuestra colchoneta. Y lo que vamos a trabajar con el bastón son estiramientos. Ok. Muy bien. El primer estiramiento que vamos a trabajar. Muy bien. Ok. El primer estiramiento que vamos a trabajar es. Nos vamos a colocar hincados. Ok. Con el bastón sujetado con nuestras manos. Brazos arriba. Y lo que tenemos que hacer es. Nuestro bastón y nuestros brazos están en un límite. Vamos a intentar rebasar ese límite. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nos quedamos lo más amplio posible. Uno, dos. Que exista una abertura en el pecho muy grande. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Muy bien. Si tú en casa lograste superar la línea, excelente. Ok. Siguiente. Mismo idea. Hincados. Vamos a subir el bastón. Y ahora vamos a doblar uno de los brazos. En este caso voy a comenzar con el brazo izquierdo. Voy a tener mi abertura de hombros. Doblo el brazo izquierdo. Y va lo más abajo posible. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. El otro brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y descanso. Muy bien. Para los siguientes ejercicios vamos a colocar. Vamos a abrir un poco nuestras manos. Aquí la abertura es lo más importante. Vamos a intentar hacer como si estuviéramos nadando. Vamos a pasar un brazo por encima de la cabeza a llegar totalmente atrás y luego va el otro brazo. A regresar a la postura inicial. Un brazo. Terminamos. Un brazo. Ok. Y uno. Regreso. Dos. Regreso. Tres. Regreso. Cuatro. Regreso. Y al otro lado. Uno. Regreso. Dos. Regreso. Tres. Regreso. Y cuatro. Y regreso. Regreso. Muy bien. Es muy importante que siempre el tronco se mantenga lo más abierto posible y el pecho que no tenga siempre a tener encogerse, sino que siempre se mantenga abierto. Ok. Para esos ejercicios. Muy bien. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando, nos está viendo. Aquí ya tenemos a Jade. Ok. A Ángel Rosas. A Pau. A Paulina Salas. Y a Luz Delfín. Muchísimas gracias. Ok. Vamos a colocar ahora las manos separadas. Ok. Muy bien. Brazos separados. Y ahora lo que vamos a trabajar es. Ahora, en vez de hacer uno y uno, vamos a pasar las manos totalmente iguales. Ok. Atrás. Que se abra. En este inter, vamos a hacer un pequeño empuje hacia arriba para que nuestra articulación respire y logremos pasar los brazos al otro lado. Ok. Entonces, aquí, en este caso, pues yo no soy tan flexible de los hombros. Entonces, abrimos nuestras manos, subimos, hacemos el pequeño respiro y bajo los brazos. Subo y regreso. Abro. Cambio. Abro. Cambio. Abro. Cambio. Y abro. Cambio. Muy bien. Perfecto. Lo que vamos a trabajar ahora, ya un poquito con el bastón, vamos a trabajar ahora la flexibilidad en las piernas. Ok. Para esto necesitamos colocarnos bien sentados. Ok. Y vamos a trabajar. Vamos a colocar una pierna estirada y el bastón por abajo de uno de los pies. Ok. Y vamos a estirar totalmente aquí. Estiro. Sí. Con el bastón, brazos estirados. Y lo voy a acercar lo más posible a mi rostro. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a cambiar de pie. Igual lo colocamos aquí con el bastón y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vamos a intentar hacerlo con ambas piernas y aquí es muy importante mantener y cuidar el equilibrio que no nos ganen las piernas ni siquiera llegarnos totalmente hacia atrás. Ok. Entonces, colocamos ambas plantas de los pies en el bastón y comenzamos a estirar poco a poco. Aquí estiramos. 1, estiramos poco a poco. Piernas estiradas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso. Igual puedo flexionar las piernas. Ya no vamos a elevar las piernas, sino que ahora vamos a mantener los brazos estirados, piernas estiradas y vamos a bajar a intentar que el bastón quede en la planta de los pies. Y aquí lo que voy a hacer simplemente es mantenerme e intentar que la cabeza ceda junto con el pecho. Que el ombligo llegue a las piernas, el pecho a las rodillas y la cabeza o el rostro llegue totalmente a las espinillas. Ok. Entonces, llegamos y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te puedes bajar tú aún más. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso. Muy bien. Ok. Últimos ejercicios con el bastón. Ahora vamos a abrir nuestras piernas lo más estirado posible. Vamos a colocar el bastón encima. Si tienen un bastón largo como el mío, se les puede facilitar que puedan hacer tronco abajo, lo más lejos posible y que el bastón ya no toque el suelo, sino que siempre se mantenga flotando. Ok. Entonces, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba. Muy bien. Podemos volver a bajar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien. Ok. Por hoy, el bastón ha hecho todo su trabajo. Entonces, vamos a colocarlo ya a un lado. Muy bien. Sí. Y lo que vamos a trabajar ahora son un poco de rodadas. Ok. Vamos a trabajar rodada al frente y rodada atrás. Ok. En anteriores transmisiones ya se había explicado, pero vamos a dar un repaso lo más rápido posible para aquellos que es su primera vez que nos están mirando. Entonces, piernas juntas. Siempre iniciamos de piernas juntas. Ok. Brazos hasta arriba. Lo que voy a cambiar es, voy a flexionar mis rodillas totalmente a postura de cunclillas. Ok. Con las manos en el suelo. ¿Sí? Entonces, de arriba. Postura de cunclillas, manos en el suelo. Voy a cambiar. Voy a lanzar mi barbilla al pecho lo más pegado posible. Esto va a provocar que se haga una curva en mi espalda para amortiguar y para que no haya tanto impacto con mi cabeza y con mi espalda a la hora de realizar una rodada. Ok. Entonces, vamos igual. Subir los brazos, flexiono las rodillas, pongo en posición de cunclillas, barbilla al pecho y voy a generar una rodada. ¿Cómo vamos a trabajar? Lo primero que se coloca en una rodada, vamos a trabajar con la parte de la cabeza de arriba. Ok. Es lo primero que tiene el contacto con el suelo. Ok. Siempre amortiguando con nuestros brazos. Ok. De postura de cunclillas, amortiguo con mis brazos, coloco la parte de la cabeza. Ok. El siguiente paso, vamos a tener que estirar nuestras piernas y acercarlas lo más posible a nuestra cara. Eso va a permitir que la cadera suba y que el cuerpo comience a ceder adelante. Ok. Entonces, vamos a colocarnos en postura de cunclillas, postura de cunclillas, manos en el suelo. Ok. Y flexiono, extiendo piernas, camino hacia mi rostro y termino en postura de sentado. Ok. Vamos a trabajarlo una vez más y ya saben las diferentes progresiones que podemos trabajar con las rodadas. Ok. Entonces, piernas juntas, brazos arriba, postura de cunclillas, sí, postura de cunclillas, cabeza en el suelo, piernas estiradas, camino hacia mi rostro y termino sentado. ¿De acuerdo? Vamos a trabajarlo una última vez, otra vez. Sí, lo trabajamos una última vez. Perfecto. Entonces, brazos arriba, rodillas flexionadas. Ok. Cabeza en el piso, estiro piernas, acerco y rodada. Ok. Muy bien. Esta es una de las primeras variaciones con las que vamos a trabajar. Las segundas variaciones con las que vamos a trabajar es terminar totalmente en cunclillas. ¿Sale? Entonces, empezamos en cunclillas, manos en el piso y voy a intentar terminar en esta misma postura. Ok. Entonces, manos en el piso y lanzo a terminar en cunclillas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo dos veces más. Ok. Bien. Brazos arriba. Ok. Postura de cunclillas. Rodada al frente. Y quedó. Sí. Y vamos otra vez. Una última vez para la última progresión de la rodada. Ok. Brazos arriba. Postura de cunclillas. Rodada al frente. Y termina. Ok. La última progresión de la rodada es terminar parado. Ok. Entonces, para lograr esto, ya estamos en la postura de cunclillas. Con los brazos, vamos a intentar lanzarlos lo más al frente posible y hacia arriba. Esto va a permitir que nuestro cuerpo tenga mayor estabilidad y se concentre sobre su mismo eje. Ok. Entonces, brazos al frente, postura de cunclillas, rodada al frente y arriba. Ok. Muy bien. Vamos a trabajarlo unas veces más para que quede súper claro. Recuerden que los brazos, mientras más al frente vayan, mejor. Y si las rodillas se mantienen siempre pegadas al pecho, va a tener que hacer mejor el movimiento. Entonces, brazos arriba, postura de cunclillas, rodada al frente. Y termino arriba. Perfecto. Una última vez, ya, para amarrar este ejercicio. Brazos arriba. Flexiono. Manos en el piso. Y rodada al frente. Y termino estirado. Muy bien. Ok. Para terminar, el día de hoy, vamos a hacer una serie de estiramientos. Ok. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco de squat. Entonces, vamos a colocarnos en cuatro puntos. Pero antes, vamos a estirar un poco nuestras manos. Como las ocupamos demasiado, vamos a trabajar. Vamos a colocarnos en cuatro puntos. Vamos a abrir las manos un poquito, lo más... Un poco más abiertos que nuestros hombros. Con los dedos hacia afuera. Con la vista hacia afuera. Y lo que vamos a trabajar es que, así como estoy, voy a meter uno de mis hombros a intentar que llegue a tocar el suelo. Ok. Y el otro trata de ir hacia el cielo. Ok. Entonces, manos afuera. Y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Otro brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Ok. Vamos a colocarnos sentados sobre nuestros salones. Vamos a colocar las manos al frente y lo más estirado y lo más lejos que se pueda, lanzar los brazos adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambiamos. Vamos a poner la cadera en el suelo. Siempre en el pecho bien abierto. Y la vista arriba un poco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Entonces, nos colocamos ahora sí en cuatro puntos y lo que vamos a trabajar es, vamos a comenzar a abrir nuestras piernas. Recuerden hacer los estiramientos con short o licras. Nada de pantalón de mezclilla, si no, no sobreviven. Entonces, en cuatro puntos vamos a comenzar a abrir nuestras piernas. Ok. Lo más, lo más posible abierto. Y vamos a colocarnos en codos. Ok. Siempre aquí abiertos. Todos en codos. Y lo que vamos a trabajar es, vamos a mover el cuerpo adelante y atrás. Ok. Muy ligero el adelante y atrás. Ok. Recuerden que la cadera siempre tiene que estar paralelo a las rodillas. Ok. Y aquí trabajamos adelante y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aquí como estamos, vamos a caminar los brazos hacia adelante totalmente estirados. Ok. Y nos vamos a quedar en esta postura. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regresamos a codo. Recuerda siempre mantener relajada tu cara. Ok. Para tener más siempre la conciencia totalmente en los estiramientos. Ok. Si aprietas mucho tu cara o si pones cara de sufrimiento, no te vas a concentrar y más vas a sufrir que lo que realmente vas a estar trabajando. Ok. Entonces, siempre en codo. Con el rostro siempre neutro. Ok. Siempre, siempre neutro. Ok. Muy bien. Y lo que vamos a trabajar ahora es, así en esta postura vamos a intentar cerrar y luego descansar. Ok. Cierro y descanso. Ok. Cierro y descanso. Cierro y descanso. Una vez. Cierro y descanso y me dejo totalmente que su cuerpo se vaya, que el cuerpo se da totalmente al suelo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y descanso. Muy bien. Vamos a colocarnos ahora sentados con las piernas abiertas. Sí, piernas separadas. Bien estirados. Ok. Vamos a colocar las manos al frente y lo que vamos a trabajar es doblo codos y extiendo los brazos. Siempre con la espalda lo más estirada posible, que se genere un pequeño arco en la espalda baja. Ok. Doblo codos. Uno, dos, estiro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Descanso. Vamos a poner planta de los pies nuevamente. A postura de mariposa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y vamos a lanzar cabeza en el piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y descanso. Muy bien. Vamos a trabajar ejercicios para fortalecer los tobillos. Entonces, vamos a colocarnos de pie. Ya podemos hacer a un lado nuestra superficie acolchonada. Piernas juntas. Ok. Vamos a subir y bajar los tobillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Nos mantenemos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiamos, levantamos las puntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y descanso. Muy bien. El día de hoy hemos terminado nuestro entrenamiento. Espero que te haya gustado. Y recuerda que no solo es esta transmisión, sino que tenemos muchísimo material que puedes estar visitando en la página con ayuda del buscador. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.